bienvenidos y seguimos aquí con la serie de los adornos seguimos con la serie de los adornos, seguimos con la serie y seguimos adornando pues si como pueden ver como pueden ver todo lo que esta aqui me ha costado hacerlo uy me tengo que retirar mas porque en la tijera la bola porque este miren muestralo usted la Mari como esta ahi esta con las manitas cruzadas dormida abuela cae la tijera se nos duermen por rato la Mari no ya me han ido en la tarde yo esta asentada la Heidi por igual jajaja jajaja entra mas por eso le estoy diciendo yo saben que lo han hecho verdad si y aqui de todo puede suceder una plata ah si es una broma un chascarrillo una broma bien bonita como pueden ver al perro ha hecho todo esto que chulo oigan la Diana me dijo que yo soy el mas horrible del planeta que esta mas horrible del planeta se esta mal el niño ahi en aquel ahi se esta mal el que si va que si es cierto o mar no se mire mire la mal mire la mal mire la mal mire la mal bien 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 jajaja 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 vamos a mostrar como hemos dejado las vejigas tinfladas con un toquecito jajaja se ve bonito jajaja 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 la madre tiene sueño corta caseras jajaja davila jajaja jaja esa mujer se prendio y ella esta diciendo se quiere ir va y nos podeствiar y que no se que cosquillas si las cosquillas me atacan yo voy a mostrar todo como mire la muy ataque cosquillas jajaja mire la me ataque pasquillas ¿No lo voy a dejarme? ¿Cómo se ve David? Hemos adornado bonito, quedó feo, bastante regular. Se ve muy bonito todo. Qué halagamiento, dijera Don Ricky. Gracias a mí. Ay, qué gracias a mí, Dile. Credito para todo porque todos han trabajado. ¿Verdad? Porque aquí nadie ha hecho más de mes. Ajá. Como pueden ver ahí, quedó todo súper lindo. ¿Cómo dijo el Chile? Y aquí quedaron unas vejigas todavía. Sí, pero ya terminamos. Súper lindo. Nosotros eran súper ricos también. Sí. No, y nosotros también. Nosotros. Bueno, entonces vamos a mostrar todo esto cómo quedó. Hay más vejigas por allá atrás. I love you, Pio. Vaya, así quería mostrar yo que se viera todo, vej. ¿Ah, todo? Sí, todo. Todo lo bello que está frente ahí. No, pero... Están llegando de rojo. Sí, miren qué chido, Jemí, ¿no? Sin nadie de paja. Tiene un jardín de blanco. Y yo todo a mediano. ¿Qué le vas a comenzar? Estaba dentro de rojo. ¿Va? Miren, pues, comentarles aquí, como estamos en el mes del amor y la amistad, ¿va? Por eso todo está de rojo, ¿va? Pero no estamos celebrando el día del amor y la amistad, porque me parece otro día. Pero el mes, como todo el mes, no es el propio catorce, ¿va? No. Ajá, acá, vale, va a ser en la fecha, ¿verdad? Por eso, o sea, pero todo va de rojo porque el mes lo amerita, ¿sí o no? Sí. Ajá, va que tengo razón. ¿Quién es tu razón? Ajá. Usted está en todas sus razones. Ajá. Va, entonces... Después, ¿ah? Después de todo, ¿verdad? La Madeline dice que está con unos ánimos que, como la pueden ver, está preparada más que lista. El Davey, la Janet, el yo. Entonces, después de todo un proceso de... Que, o sea, que nos ha tocado realizar, ¿verdad? Después de tanto ya disfrutamos de una comida ahí. Después seguimos con los adornos y todo, ¿va? Y como todo tiene un principio, ¿verdad? Y todo va llegando a su final ya con el paso de las horas y todo eso, ¿va? Ajá. Ajá. Más adelante de un refrigerio ahí, quizás, ¿verdad? Un vaso de agua, aunque sea, ya. Entonces, este... Ya casi estamos listos ahí, ¿verdad? Para... Oye, que ya todo está ya bien adornado, bien bonito, ¿va? Todo está bien bonito. Vamos a ultimar detalles ahí para dar inicio, ¿verdad? Con lo que son los retos... El reto que ha puesto el suscriptor ahí, ¿verdad? Los cuá... El reto, el cual lleva premio, ¿verdad? El reto. Sí, por primera vez lo sentimos así. Es un reto de canto el que ha puesto, ¿verdad? Llevan premio cada uno, ¿verdad? Dependiendo el nivel, así es el premio, ¿verdad? O sea, la audiencia, como mencionamos ustedes... Como eso va a ser, ¿verdad? Que por votación de los suscriptores, yo les pido ahí que voten por mí. Para estar en la gala número uno. Que voten por mí. Vale. Entonces, ahí ya lo seguimos mencionando. Es por votos. Tres días de votación para dar a los ganadores y quién se lleva primero, segundo, tercero y cuarto lugar. ¿Va a haber para los cuatro? ¿Para los cuatro? ¿Para los cuatro? Por eso digo yo, vea, dependiendo del nivel donde vaya ubicándose uno, así va a ser... Así va a ser el premio. Ajá. Entonces, en un momento vamos a regresar ahí, vea. Vamos a hacer un pequeño corte para terminar de ultimar los detalles ahí y empezar. Bueno, aquí están ya... Pues sí, ya... Tienen una plática antes de... Antes de enfrentarse a... Practicando, están todavía... No, ya están bien ensayadas. Este... Vamos a entrevistarlos antes. Plática de mujeres, nada más. Ya me arreglaré ese asuntito. David... Momentos antes de... Antes de empezar. ¿Va? En mi mente... En mi corazón está... Como un loco, te menciono todo el día. No, va. Entonces... Vamos a hablar algo. Porque estamos a punto... De dar inicio, ¿verdad? A lo cual... Nos conllevaba... Desde el principio de la serie. O sea, el objetivo al que íbamos a llegar al punto... Clave de toda esta serie. Estamos a punto de dar inicio, pero David quiere dar unas palabras allí. Él sabe lo que va a decir. Va... Va a decir sus pecados. Va a decir sus verdades. Y la audiencia sabe si lo va a... Lo va a condenar... O lo va a dejar en libertad. Va. ¿Usted qué tiene que decir sobre... Este reto que nos han... Puesto... Reto de canto. Porque, ¿verdad? Desde el principio de la serie dijimos, ¿verdad? Que trataba. La cual... Hay premio. ¿Usted qué tiene que decir? Porque tiene que dar un motivo y una razón por la cual... Usted, este... ¿Usted sabe lo que no va a pasar, va? El motivo por lo que no pasa... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con usted? No, es que por lo primero es que me da pena... Y lo segundo es que no puedo cantar. Buen motivo y buena razón. ¿Qué le tiene que decir al suscriptor que... Con gran este... Le tengo que decir... Con gran voluntad... Tuvo... Tuvo la bondad... Ha tenido la bondad de patrocinarlo para... Este... Para este reto que nos ha puesto... El cual lleva premio. ¿Qué le tiene que decir? No, pues... Le puedo decir... Que... Gracias que haya pensado... Hacer ese... ¿Qué le ha pensado tener bonito gesto? Que haya pensado tener este bonito... Bonito gesto con nosotros. Pero lastimablemente... Usted tampoco anda bien entre salud... Como me comentó ayer también... O sea... Ahorita... Ya la voy a algo... Pero ayer estaba más mal... Y... Ahorita habla... Pero no tan... En verdad... No se siente muy bien que se diga... Por esa razón... Este... Ha tomado la decisión... Que no va a participar... ¿Qué es? No va a participar... Lo cual... Conlleva... Al punto clave... Que como si no participa... No hay premio... Ahí el suscriptor va a decidir... Cómo va a dividir los premios... La cantidad... De cada premio... No la vamos a decir... La vamos a decir hasta el día que le entreguemos... Pues da porque... El suscriptor... Este... Tiene las cantidades... Y las va a dividir... Como las va... A dar como quiere que se entreguen... A cada participante... Excluyéndolo a usted... Que no va a participar... Yo no voy a participar... Yo voy a ser como... Como un jurado... Como un jurado... Prima... Entonces... Les pido que no se pierdan el próximo video... Y venimos... Ya... Con lo que... Tanto... Hemos esperado... Que llegara... Porque nos ha costado para llegar hasta el día... Hasta este momento... ¿Verdad? Donde vamos a... O sea... Ya a cumplir el reto que nos han puesto... Saluditos y bendiciones... Regresamos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!